Cada peso que gastamos en inversión pública no es ni más ni menos que un peso en mejora en la calidad de vida de la gente. Cada túnel, cada puente, cada estación, cada andén, cada uno de los kilómetros de riel se van mejorando. Lo único que genera es que nuestros trabajadores viajen mejor, que nuestros estudiantes viajen mejor, que estemos mejor comunicados y que el desarrollo, el progreso, se pueda extender más allá del centro de nuestra capital. Quiero felicitar al ministro, al gobernador Kicillof, a cada uno de los intendentes, porque a pesar de la pandemia siguen pensando que la vida sigue y que la tarea que tenemos por delante es la de reconstruir la Argentina. Gracias presidente por permitirnos acompañarlo en esta enorme popella que es volver a poner de pie a la Argentina. Muchas gracias. Gracias.